cuando la bajancia como andas nosotros arrancando para el domingrado a cada más saludar que ya nos vamos chau la vieja bueno gente nos vamos para rodrigo y algo diferente un domingrado diferente otra vez la gamba para lo que están viendo ahí miren ahí les defensa para el güey la defensa nueva acá está todo pinchado vamos a buscar la leche también más chulito y mira que esa tira de todos los tubos dame amigos son remodólicos y bueno amigo dale la hacen re larga nosotros estamos sentados y esperándonos pelotudo el error ya la fuga que me corra a la policía atrás re pegadito bueno gente estamos yendo ya casi que ni no me gusta grabarle este tramo pero eso como que le raja poquina ¿qué? si en el puente ñeco y el elemento y La ríona cayó toda la policía mal Se echó todo más que mal Joder, el general de la policía La relatación de la policía La policía de la policía El departamento de la policía Para el lado de Morena Te hemos visto así Bum, vamos allá, ¿no? ¿Para dónde? Para Morena es Bum, bum, no Bum, bum, bum 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 Ahí que hay Bú, das, que quiere cargar Bú, da, no, no, no o re largo saludos a tu what por la duda les he enseñado a hacer un puente no r los pilotos en un xr rama minota terreno El KPD, mi web tiene inscrito Honda, Honda Madim Brasil, Madim Brasil Yeah, yeah, Madim Brasil, yeah Salón Quieren una suicida tercera ¡Honda, muchachos! ¡A suicida, puto, what! Ustedes ya necesitan el pueblo y me coche un cuate ¡Ah, no me acostumbro, bro! Se me agaja el visor del cap y se me hace un tomo ¡Vamos, goto, 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 goto! Bueno, mi gente, se paga como a 10 minutos Todavía falta un toque para que no se haga nada Ustedes saben Bueno, gente Ya estamos acá, bajando Uh, 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 uh No, solo salimos de la coleg y y qué hacer y no sé para acá no para allá para agarrar el colector abrazá así es que hay más adelante 4 estamos general rodríguez y venimos a tu guaya vale que se viene el verano y la guacha pide el moto moto nada de auto nada de eso sacando burritas en la merca a ver si voy así y me empiezan a pintar los gorretines no sé por qué pero bueno va bien cupa cupa nada de auto para carrer a estas no ven duras pero duras los pelos de tu guache a tu guache ALE pinta en tierra ALE WOOOOOO ALE Wooh a tu guache a tu guache a tu guache a tu guache a la mía no porque no tengo porque soy rey vi 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 gente a tu hermana la mata al frente a tu abuela le falta un brazo de dientes gracias chispa 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 los pibes chispa caramelo y sonriso boludo veníamos al vuelo se nos acabó el rally ahora para allá no sería no sé ni dónde estamos pero bueno dale un corte chispa 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 un saludo para tu watch un saludo percivo joya más bueno gente que empiece este hombre grau cebadito mirá el papi chuli esa foto amigo mira la foto que subo a instagram y vos no me vas a seguir la concha tu hermana bueno gente nada le comunico ahí yo subo a instagram fotos realsa y williando rezar para mal evocados o mira lo que dice ser real también pero lo que es ser real en primera persona para zarpado y nada de vuestro esto te lo perdés por no seguirme ni estará un vago de mierda sin nada muchas gracias a todos los que me siguen en instan y los que apoyan nada me querías contarle que gracias a ustedes gracias a todo esto de youtube porque literalmente gracias a esto tengo la chance de haber podido sortear un estar sorteando un way s 20 23 que eso es lo que le quería comunicar nada que cualquiera puede participar grande chico mayor o menor si es menor se hace cargo el padre la madre abuelo tía tutor lo que sea así que nada cualquiera de ustedes puede participar por un way s 23 que me pone súper feliz de poder darles esta chance así que nada eso mi gente hermosa que les iba a decir eso solo les dejo a continuación lo que viene siendo el vídeo yo no retirar a la concesionaria la primera moto que salga y la primera es para ustedes y es un way s como el mío pero solamente es 20 23 color nuevo última 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 si nada se los amo mucho y todo esto es por ustedes gracias solo yo sabe lo que si 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 era el verdadero tema el verdadero vídeo pero bueno acá ahí estará en youtube me tira copyright me borra el vídeo de la miércoles por finchar eso así que nada gente acá ven como entro al concesionario y miren miren lo que es ese guadalón amigo es el más turro y puede ser de cualquiera de ustedes por una rifa 899 pesos se paga por mercado pago cuenta en el dna banco nación banco provincial lo que ustedes quieran muchachos es el verdadero turro a cero kilómetros ni una pisada a la calle se trajo en flete y nada es la verdadera así que no pueden ir a mi instagram participan por una risita mil participantes mil y pico por ahí puede ganarse el terrible guadalón este un sueño que lo puede ganar por 8 99 ni un paquete de cigarrillos te puede comprar con esta plata de chaval así que no se rata bueno nada de eso gente no sigo dejando con el verdadero min grow y como siempre se cambian maldito cabrón mal barrio como un alcohólico a la vida de medio te lo tú guau seamos hecho por fin las ilegales la tusa con banana zorro si 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 de de y para que estamos tranqui un dominio diferente nunca viene acá a la piola Es la primera vez que vengo Me gustó Corio dale dale A ver ya Corio dale 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 Quiero que vean lo que pasa a continuación Vamos de vuelta Si vamos de vuelta y le voy a explicarlo Bueno gente le voy a explicar esto y la verdad es que es bastante lamentable Ven que acá yo vengo tirando a la suicida Bueno ven que acá se asome una rueda y casi se la pongo En la cámara no se ve pero en realidad le pasé re fino Nada les voy a contar algo re mil re triste Y es que yo me enteré que esta persona lo hizo a propósito amigo Lo hizo a propósito Que dijo mira ahí viene Dijo no se que Y metió la rueda al propósito La verdad que nada en el momento me lo tomé bueno Como un casi accidente que puede pasar Pero después cuando me enteré que lo hizo a propósito Para joder La verdad que si estas viendo un video amigo La piola sos un salame compa Porque tranquilamente si yo bajo la moto Te choco y me voy de cara al piso Me puedo romper todo amigo Por un chistecito tuyo y querer hacerte ver con tus amigos Porque estabas ranchando con tus amigos Y agarraste y dijiste Mira la que le hago Mira la que le hago Y fuiste y hiciste lo que hiciste Pero bueno amigo Lo lograste Saliste en el video amigo Soy un chupacámara Así que bueno Cuando te compre Nah mira no soy ni como vos amigo Pero bueno Fijate y la próxima Tienes que ser un poquito más consciente Y si querés llamar la atención Anda y hace la willy Algo no se No te pongas A poner en riesgo a los pibes Que van a mandar moto Y hace la willy de verdad Así que nada compa Cuídate mucho Y la próxima Es un poquito más la cabeza Y no los piojos rey Nos vemos Nos estamos viendo Suerte y saludos Acá hay piloto Decí que hay piloto nomás Casi se la pongo a ese ¿Quieres la llave? Va a pegar la vueltita ahí Mi amigo Los fantasmas Los que hacen arte Casi que Casi que hay piloto nomás ¡Suscríbete! 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 Acá lo tenemos a colo a 2 grados. ¡Suscríbete! 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 Te juro que llega un momento del domingrado Que voy a decir, guacho, qué linda que se está afilada Qué linda que estás acá viviendo con los pibes Cabándote de risa Tirando un par de wheelies cebaditos Corre el riesgo, porque la pierna hay que correrse un riesgo Cada vez que haces cada una de estas cosas va a correr un riesgo Y vos estás pillo, que si fallaste caes Esa es la gracia de esto Vos sabes que si pasas Vos si sabes que si pasas te caes Pero esa es la gracia ¡Voy como el po- 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 Voy como el po- Voy como el po- Te genera corte de bebé Pensás que estás en peligro entonces tu cuerpo patina a esquivar algo que no hay cortas vamos a ver ¡Gracias! 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 Me duele la mano, guacho, ¿sabes qué siento? Con las muñecas siento una fricción Eso porque estoy jodiendo mucho con matar la moto arriba Que es matar y ir colgando rápido, pero está la embrague Que la moto vaya sin hacerle horno Por eso va matada, porque no hace nada Espero la moto se mueva En conclusión, matada, os lo voy a explicar Porque dije que cualquier pelotudo se me dan a ruido Mataremos ahí, aceleron, apretas el aire, matada Se mataba ¡Gracias! 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 pero que tiene la tapa de hoy tiene toda la tapa de bueno no está todo adaptado pero te digo el motor y ahora que me hace barrio de la moto también y no es igual que por el apóstol ¿Qué? La garradera Uh, se aflojó ¡Ralor, tu puto! Viene ahí amigo Bueno, macho Esto es lo que está sucediendo Este video solo en un grabo Que la gente te pide foto y eso Es medio muy flasher o mal Pero nada, con el tiempo vamos acostumbrando ¿Vos qué opinas, vos qué decís? Estaba colgando por lo menos ¡Mentira! ¡Colgando! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Pah, pah, pah! Ponenle a punto András llevas ahí dormido Ponenle a la lletita Ponenle a la lletita ¡Ésto se llama moto con asma! ¡Potra de guardarraix! ¡Tira el barratil amigo! ¡Dale! ¡Tira el barratil amigo! ¡Dale! ¡Te quebró! ¡Y el Cristian que te dijo manco! ¡Eh! ¡Y el Cristian que te dijo manco este! ¡Este Cristian no puede decir nada! ¿Vos que puede decir machín? ¡Eh! ¡Te estás tirando! ¡Eh! ¡¿Cómo?! ¡A donde sale Marquín no está firmando! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puera que te caíte otro de alto cuando me barratil? ¡Jajaja! 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 ¡Colo! ¡No! ¡No era! ¡No era! ¡Por supuesto que no! ¡Iba ahí tirando su bravo! ¡Jajaja! ¡Encima se le bajó la moto y la colgó de vuelta! ¡Mentira! ¡Colgadla! ¡Tiro a mi amigo todo! ¡Bolo! ¡El manco! ¡Saco el pie del freno! ¡Se le encanta! ¡Saco el pie del freno! ¡Ey! ¡Y a vos te dijo que era un manco de mierda! ¡Sí, sí! ¡Aquél! ¡Ni más que te caiga yo por lo menos no me caigo! ¡Ah! ¡Te caiste con Gordito Luis yo ni me caí! ¡Y porque vos no lo quisiste llevar! ¡Yo lo llevé en los bosques! ¡Y los bosques lo hiciste caminar Gordito Luis! La doy en un cg Y el otro le he chupado el pito mientras el cuelga Te regalas a la vez Escucha, escucha Ven y chuparla Veni Veni Es poniendo 110 punto Veni La jubala, la jubala La plata, la plata El City La plata La plata La plata La plata La plata Antes de que salten Los frágiles Ay, ese es el malo Le sacas el cuero a los pies Nos estamos cagando de risa Entre amigos No estamos sacando el cuero a nadie Es lo mejor con el PID el don paulo pero bueno íbamos para que son de otra tanquita flash ya o lo hagan los vídeos que hoy no estás es el bueno y no sé qué a tu guacho no vamos a ser bueno sigan viendo y cuando vamos escuchar el emeturro el emeturro es un emetés o pelotudo tengo un trabajito para los pibes si es rata a mí se escuchamos muy voltero igual pero qué es eso aparte eso es un trucho pensé que era un legado a ver mentira la cámara y voy a ir grabando así porque atrás no me queda hermano que no se me despegue lo he lo he lo he lo he lo 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 bueno mi gente hermosa acá final es el vídeo finaliza medio extraño si pasa que se me cortó la red de la cámara se me cayó el casco el casco en el piso se salió la barra lo tenía con gotitas y se me cortó ese se me salió pero la gente disculpen que no final se viene el vídeo final de así pero bueno nada soy este vídeo que no era alto vídeo era un videíto bastante bueno pero no comparado lo que suba siempre porque nada les quería pasar a contar si vienen unos revídeos y también quería contar que en la gente vamos a subir vídeos más seguidos porque ustedes son muy manejan y no bancan de su vídeo cada una semana una buena semana que vamos subidos por semana ya más un poquito mejor vamos a subir vídeos más seguidos le vamos a poner más pilas y nada me repone re feliz mal contarles de que nada que vamos a sortear una moto y es el mismo vuelo del mío de la mente de 2023 flama el nuevo con sensor empata todo para participar puede participar cualquiera y es una refa y haciendo 29 pesos que con 899 pesos ya saben que no te compras una mierda así que nada eso espero que les haya gustado el vídeo vayan ahí a mi instan a roba marquitos y vamos a bajos alas que subo de todo 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 y se van a dar de rezar a la suya y tenemos a la madre historias mía de todo que nada los amo mucho y cuídense y si vienen altos vídeos vídeos más seguidos y todas esas cosas quiero mucha gente chau se me cuida necesita la estrella a su watch